Mi nombre es Javier Romo Álvarez, llevo 15 años elaborando aquí en Obras Públicas. Mi desempeño ha sido hacer nomenclaturas. Nos componemos de tres compañeros, con los cuales hacemos cada quien en distinta función. Comenzamos desde que recuperamos nomenclaturas dañadas para repararlas, hacerlas nuevas. Se comienza perforando, luego se rebabea para que no quede muy brava el hoyo. Y luego ya de ahí pasa el proceso de fondeado. Luego se fondea, se pinta, se le da dos pasadas de pintura para que cierre bien el fondo. De ahí se pasa a rebetear, que es una tirita negra de ribete que se pone alrededor. De ahí comenzamos a elaborar plantillas para poderlas imprimir. De ahí se imprime el nombre con sus códigos y delegación y fraccionamiento. Ya de ahí el proceso es salir a instalar la nomenclatura a la vía pública. Gracias. 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 Gracias.